que se meten a mi casa dos perros, un perro husky y un perro, un pastor belga, agresivos, se metieron, atacaron a mi perra, uno la estaba mordiendo del cuello, el otro la estaba mordiendo la parte trasera, en particular Francisco Barajas se fue encima de la perra que traía a mi perra del cuello y yo en ese momento también me abalancé sobre la perra, me abalancé sobre la perra, le tiré algunos golpes para que soltara a mi mascota, aclaro que mi mascota estaba en posición en actitud sumisa de defenderse exclusivamente y logramos que este perro soltara a mi perra, salieron corriendo los dos perros, perros extremadamente agresivos, salí detrás de ellos y con la intención de ir a hablar con el dueño para decirle que agarraron sus mascotas, que no anduvieran en la calle y con el riesgo de que pudieran lastimar a alguien, cuando estábamos ahí por llegar a su casa, el pastor belga me vio, estaba en la esquina con el otro perro y se regresó y se me dejó venir, saqué mi arma y me defendí, me defendí de este perro y luego del otro perro, en ese momento llegó el dueño y me dijo que por qué le había hecho eso a sus perros, le dije, se metieron a mi casa y atacaron a mi perra y este me iba a atacar a mí, el dueño dijo, está bien, me retiré, llegué a la casa.